Música Ya que tal amigas, amigos, amigues de la Radio Galáctica Bienvenidos a esto que se llama Entrevistas Galácticas Acá en la 107.1 www.radiogalactica.cl es nuestro website También estamos a través de las aplicaciones móvil para iPhone, Android Simplemente nos tienes que encontrar como Radio Galáctica Esto queda en la plataforma digital de Spotify También a través de nuestro canal de podcast Lo pueden ver en el canal de YouTube también a través de su Smart TV Es la tecnología 100% toda la carne a la barrilla Y también vía Facebook Live, como ya nos están visibilizando en el día de hoy De Entrevistas Galácticas y también Galáctica Multiplataformas En el día de hoy vamos a conversar con un dirigente Un dirigente con una vasta trayectoria dentro del rubro portuario Él es el señor Patricio Fredes que está en pantalla ¿Cómo estás Patricio? Muy buenos días Y gracias por aceptar la invitación y la disposición Para estar también a estas nuevas tecnologías Y poder conversar de lo que pasa en el ámbito portuario Ahí específicamente en STI, en San Antonio Terminal Internacional Patricio, ¿cómo estás? Buen día Hola Alfredo, buenos días Acá bien, estamos preocupados por lo que está pasando en el país Y bueno, saludar a todos los espectadores y los compañeros que están escuchando Y esperar que salgamos luego de este tema Exactamente, está complicado un poco el tema De hecho, San Antonio es uno de los que tiene los números bastante elevados A lo que refiere esta pandemia de COVID-19 Y en ese sentido Patricio, para que entremos de lleno a conversar ¿Cómo está la situación en el puerto? ¿Cómo está la situación específicamente en uno de los terminales? Que es San Antonio Terminal Internacional con los trabajadores ¿Hay algunos casos? ¿Cómo están las medidas de seguridad? Cuéntanos un poco en ese sentido Patricio Mira, bueno, en el puerto Voy a hablar de STI, donde trabajo yo Se han tomado bastantes medidas desde antes que afectar este tema en marzo Nosotros estuvimos en reunión, hicimos presiones con los demás dirigentes De la Unión Portuaria Centro A la gobernadora, a todas las autoridades de EPSA En el momento que empezamos a saber de esta noticia de Europa Lo que estaba pasando, hay contacto con nuestro dirigente en el antiguo continente Y empezamos a exigir a la autoridad de EPSA que se hiciera más presente A la gobernadora, a las autoridades locales Y creo que, pese a que hemos tenido algunos contagios dentro del terminal Hemos abarcado de buena manera, tomando las medidas necesarias de manera preventiva El primer protocolo para el COVID nació acá en San Antonio Fue diseñado acá en San Antonio por las autoridades en conjunto a nosotros Y este mismo protocolo se copió después de los distintos terminales del país Tanto el norte y el sur O sea, acá hay un contacto también con los dirigentes a nivel nacional A nivel de Unión Portuaria En donde nosotros, lo que se diseñó acá, fue copiado Y la medida que hemos tomado nosotros como terminal Para los trabajadores, para prevenir También han sido copiadas O sea, todo esto, así estamos hablando hoy día Por teléfono, por WhatsApp, por distintos métodos También a nivel país Estás a comunicación con los dirigentes Y también con todos los trabajadores Perfecto, y en ese sentido Cuando encuentran este caso Las medidas ¿No se dio algún brote? ¿No están ahí con algún miedo de estar también dentro? Nosotros tenemos protocolo interno Dentro de la empresa que fueron diseñados con nosotros mismos Y estos protocolos Nosotros vamos actuando antes de manera preventiva Nosotros estamos con los mismos trabajadores Los colaboradores de Moyaje El Maipo, Moyaje CTI De CTI Lo estamos haciendo test rápido, de manera preventiva Estamos buscando el virus O sea, hemos ido más allá de lo que dice la empresa O sea, de lo que dice el gobierno Nosotros tuvimos ahí Dime directo con el mismo Ceremi En el sentido de que nosotros queríamos hacer El PCR y los test rabios de manera preventiva Claro En su minuto el Ceremi El joven que está enfermo Ahora que se recupera también Él lo dijo que no era necesario Que solamente teníamos que esperar Que tuviéramos contagios internos Y a los finales Se terminó haciendo caso Al cabo de dos semanas atrás Tuvimos en nuestro terminal Niñas contagiadas Y trabajadores Y el día de hoy solamente los que han Ya han pasado las cuarentenas Los catorce días Y hoy día estamos con dos trabajadores Que están afuera del terminal En espera de que se termine su cuarentena Los demás ya han sido Ya pasaron su enfermedad Volvieron a trabajar Gracias a Dios fueron solamente Sin síntomas No tuvieron mayor síntoma Mayor complicación Y los demás Están trabajando normal En este minuto Qué bien Qué bien que todo esté dentro De la normalidad Y qué bien Esos protocolos Como tú dices Patricio De lo que refiere Trabajar, prevenir Antes de tener las precauciones Y en ese sentido ¿Están haciendo exámenes? ¿Están haciendo exámenes PCR Por ejemplo Dentro del terminal A los trabajadores? Mira nosotros El mismo protocolo Indicamos Por ejemplo Mandamos un grupo de trabajadores De manera preventiva Al azar El que quiera voluntario Esto es rápido Esto es rápido Se demora 20 minutos En tener resultados Si es que en ese grupo De trabajadores Que fue enviado Son 50 trabajadores Diario PP Los que van a hacerse Rápido A distintas clínicas Acá locales Si es que Dentro de ese grupo De trabajadores Algunos salen Con su de rápido Positivo Automáticamente Se activa el protocolo En buscar los contactos estrechos De ese trabajador Se hace el PCR Claro Y los contactos estrechos Quedan a la espera Del resultado De ese PCR O sea Más allá Ha sido Bastante preventivo Lo que estamos haciendo Y ha sido visionario O sea Hemos tenido Contacto con otras empresas Con otros colegas dirigentes Que no hacen esto O sea Nosotros buscamos Este método Con la empresa En un comité Que se formó Y creemos Que es la mejor forma O sea Hoy día Hemos detectado Previamente Y por eso mismo Hemos aislado De manera preventiva Que no lo 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 Las personas que llegaron Fueron sacadas Automáticamente Inmediatamente Del recinto Y hoy día Ya está El virus controlado O sea Fueron personas Que tuvieron contagio Y hoy día Volvieron a trabajar De manera normal El ayer Y el domino Oiga Y también se habla De un nexo Los trabajadores De aduanas También Este Extraportuario Que también Ingresan Al puerto Que se puede hacer Esta cadena De De contagio Pero también Es un buen protocolo Esto Lo que refiere Estos bloqueos O esta prevención Este programa Para estar prevenido Antes de Y estar Haciendo los exámenes Preventivos Que yo creo Que a la larga Eso es Lo más óptimo Que se podría Desarrollar ahora Sintiendo uno Algún síntoma Parte de inmediatamente A hacerse un examen Como tú dices Patricio Y detectar Estamos acá En Entrevistas Galácticas En vivo Y en directo En el 107.1 De la frecuencia modulada En nuestra website En www.radiogalactica.cl También A través De las plataformas Digitales móvil Que ustedes pueden Descargar a través De su teléfono celular Ya sea Android Iphone Ipad Da lo mismo Ahí ustedes Digitan Radio Galáctica Facebook Live Nos están visibilizando Y también se está haciendo La interacción Saludos desde Suiza Te mandan saludos Saludos a Eric Fredes Me imagino que El primo Ahí Amorcido Hijo deportario Hijo deportario El Eric Hijo de Raúl Fredes Mi tío Trabajó en Porsche Muchos años Falleció Lamentablemente Ahí su pareja También le manda Sus saludos Correspondientes Juan Ramón Ramírez Gómez Ese es mi presidente Jorge Salazar Buenapato Es la interacción Que se está haciendo A través de Lo que refiere Facebook Live También ustedes Pueden hacer la interacción Con nosotros En el día de hoy Junto a Patricio Fredes Dirigente De San Antonio Terminal Internacional Del sindicato ¿Cómo se llama El sindicato Específicamente Patricio? Mira Nosotros somos El sindicato Más antiguo Del terminal Sindicato Lamentablemente Por este tema Tuvimos que No hacer nada Dejarlo Para después Que pase Toda esta epidemia Y Somos el sindicato Empresa Moyaje CTI Ya También Soy el presidente De la federación De trabajadores De Moyaje CTI Donde tenemos 300 Un poquito más De 300 trabajadores Del terminal Lo hemos organizado Ya este año Cumplimos 3 años Como federación Y Pertenecemos también A la Unión Portuaria Centro También a la Unión Portuaria Chile Y bueno Tú comentaste y Jorge Tenemos acá En San Antonio Hemos trabajado Bien afiatado Con los colegas De Puerto Central Con los colegas De Panul Con los colegas De Ventana Que hemos hecho Hemos hecho una alianza Y Hemos logrado Hiertas cosas Vamos avanzando Con respeto Con diálogo Con las empresas Con diálogo También con el gobierno Y también Los ponemos Pesados Cuando hay que ponerse pesados O sea Los portuarios Todo lo que han ganado Todo lo que tienen Es por eso O sea Porque Cuando se tiene que poner La mano dura Se apuesta la mano dura Hoy día Este tema Esta pandemia Los tiene complicados Como país Los tiene complicados Como país He visto Autoridades Que Tres semanas atrás Estaban llamando A tomarse un café A comer una Una empanada A tomarse una cerveza Y hoy día Lo estamos viendo O sea Más de 70 muertos diarios Este tema Está incontrolable San Antonio No tiene Un hospital adecuado Tiene un hospital Precario Las autoridades Acá en San Antonio Tienen que Exigir Tienen que exigir También hacer un llamado A la A la empresa portuaria A la empresa A Luxi El dueño Terminal Bueno Antiguamente Era los mates Puerta Central Hoy día Es un Dipibor Es un gigante En el ámbito portuario De que inviertan acá O sea Acá San Antonio Es el puerto clave Para el país Acá Es necesario Que se decrete La cuarentena Yo no sé Qué están esperando El puerto Va a seguir funcionando El compromiso Que hicimos De un principio Nosotros Trabajadores portuarios De mantener Garantizados Los suministros Para ahí Pero también Lo entiendo Cuando Se cuestiona Se ha escuchado Muchos vecinos Uno acá Imagínate En el puerto Alfredo Trabajan más de Tres mil Portuarios activos Si sumamos a eso Los camioneros La agencia aduana Todo el mundo Portuario Son más de Diez mil personas Las que trabajan En relación al puerto Y claro Cuando se conversa Con un vecino Los vecinos Dicen No Que la cuarentena Se decreta por el tema Del puerto Que el puerto No va a parar El puerto va a seguir funcionando Pero si Hay cosas Que hay que parar O sea Aquí también Es cosa de ir A meterse a la feria De 30 de marzo O la feria de Texas Anda gente Que no debería andar O sea Hoy día Hay cosas Que podemos dejar Para después Hoy día Deberían salir La gente Solamente A comprar Cosas Al supermercado A ir a una farmacia Las cosas Que podemos dejar Para después Se pueden dejar Pero hay errores También En la comunidad Y hay errores También a nivel De gobierno O sea Yo creo que tuviste Las calabinas Ahí Cuando estaba Abriendo el mall En Santiago Yo también vi Las tiendas falabelas En piñas Y cosas Que en algún minuto Cuando pase el tema Vamos a tener que Alguien va a tener Que explicar O sea Ha habido Un mal manejo Malas directrices Mal manejo Y otras cosas más Que eso Se está viendo ahora Y quizás Cuanto dure Este Peak Peak Elevado Esta curva ascendente De la pandemia En Chile Y específicamente En San Antonio Los números indican Tenemos números Más altos Que otras comunas En Santiago Que están en cuarentena Se necesita cuarentena Aquí Ojo con eso Estamos en entrevistas Galácticas Junto a Patricio Freves Dirigente portuario De Específicamente Ahí de San Antonio Terminal Internacional Conversando De todo Un poco Lo que refiere Las medidas De seguridad Del COVID-19 Lo que es El mundo sindical Y también La visión política Que está dentro Del mundo sindical Portuario Y también Veamos lo que se viene El futuro Patricio El futuro Se viene ahora Ya se está visibilizando Con estas tecnologías Por ejemplo De estar Realizando teletrabajo O trabajo a distancia Trabajo remoto Porque Una de las cosas Que se viene también Es la automatización De lo que es El trabajo portuario Sí Mira Hoy día Como tú lo mencionas Por este tema Del COVID-19 Hemos tenido Que muchos trabajos De los que se hacían Dentro del recinto Enviarlos Para que los trabajadores Sigan de su casa Siguiendo este tema Siguiendo el trabajo Y Entre comillas Pesa todas las incomodidades Que tiene eso Igual el trabajo Lo estamos tratando De sacar adelante Hemos tenido Un montón de complicaciones Operativamente hablando Pero igual Estamos ahí El compromiso De los trabajadores De Moyaje El Más Es por Moyaje CTI De DP Los compañeros Manul Está ahí En mantener La cadena productiva Adelante De Noceda Y se viene Lo más pesado O sea También Una vez que pase Este tema Viene El megapuerto Nosotros Como Como trabajadores Lo hemos sentado A conversar Cómo va a ser Ese futuro Si bien es cierto Hay maquetas Hay proyectos Todavía están Pañales Entre comillas Nosotros Los tiene más Enfocados hoy día Como trabajadores Por todo el terminal El STI Y los tiene más Enfocados Que va a pasar Con la concesión Nosotros hoy día Tenemos una fecha De concesión De término El 24 La fecha Parece que en marzo Por ahí Del 2024 Queremos La empresa Nuestra Tiene posibilidad De extender Hasta Enero del 2031 Por ahí Son las fechas Que estamos manejando Y ahí va a tener Que haber una inversión Del empresario Que va a extender Esos 5 años Y tú sabes Que Económicamente La embarran El país A lo mejor Queremos que esa inversión Se haga luego Que se concrete Y Hay plazo Hasta ahora Diciembre del 2020 Para que se complete Si es que la empresa Hace esa Esa extensión De De concesión O simplemente Deja hasta el 2024 Y Estamos más enfocados En eso Quienes son los dueños De lo que es El megapuerto Quienes son los dueños De San Antonio Terminal Internacional Los dueños Es El grupo Quillenco Lucic Y Hay un porcentaje De la compañía Americana SSA Marín Marín Que son Americanos Esa es la inversión 51 con un 49% Ellos son los dueños Y Lo que tú me planteas De 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 la modernidad Nosotros Exacto La hemos estado viviendo O sea Acá en San Antonio San Antonio Las grúas que se instalaron En Dipibor Las grúas nuevas Que tenemos nosotros Son tecnologías de punta Que no está En el país Los equipos de trabajo Que tenemos nosotros Los Los Tracker De los Taki Los Tracker De los Tarjadores También son equipos nuevos Hoy día en el puerto Ya nada De lápiz Antiguamente era todo Lápiz Hoy día Hoy día todo es digital Hay muchos temas Que lo hemos ido acoplando A la modernidad De las tecnologías Y cuando sea el día de mañana De que Entre comillas Yo no veo Personalmente El miedo A esta nueva tecnología Porque Como te comenté al principio O sea Nosotros hoy día Estamos tan Globalizados Como trabajadores Exportores Que tenemos contacto Con los compañeros de Europa Con los compañeros de Asia Con los compañeros americanos Y sabemos Que En estos países Donde estaban Las tecnologías Tuvieron que Volver a la mano De obra De los Trabajadores Porque la productividad No les permitía Que el robot O la grúa Sea tan lenta La operación Entonces Sabemos que Van a haber cosas Que se pueden automatizar Pero también Entendemos que Va de la mano Con los trabajos O sea Los trabajadores Son muy inteligentes Y sobre todo El chileno Que se puede reinventar Claro En el puerto Nosotros hemos vivido Y te lo comento O sea De modo personal Nosotros en San Antonio Cuando fue este tema De la crisis Anteriormente Que hubo Se lo fue Una línea Para el paraíso También Y lo reinventamos Empezamos a hacer Otro tipo de pega Hacer buques fierreros Hacer buques graneleros Hacer buques cobreros Hoy día En el terminal Estaba trabajando Un cobrero Hoy día en la mañana Cobre que se trae 8000 toneladas Que se traen De Antofagasta Llegan a San Antonio Nosotros la descargamos El buque La consolidamos Con tenero Y la mandamos Para los chinos A ser así como trabajadores De manera global Aprendido a hacer Todo tipo de funciones Y estamos ahí Para trabajar Porque a nosotros Le interesa Que tengamos trabajo Hoy día Lo que se ha hecho En San Antonio Ha sido bueno Hemos tenido Empresarios Que han optado Por este puerto Los trabajadores Se han modernizado En conjunto A sus empresas Estamos teniendo La mayor cantidad De servicios Acá en San Antonio El puerto pasa Toda la semana Con trabajo Hay harto trabajo Harto trabajador Y falta la ciudad Pues falta la ciudad Que crezca Me gustaría tener Un futuro Que con la universidad De acá en San Antonio Me gustaría que la empresa Lux y los dueños Y Pivor Este área Que inviertan Acá en esta comunidad Acá también Yo no entiendo A los vecinos Cuando reclaman Que pasa con los camiones También hay que entender eso Hay muchas personas De estos dueños de camiones Que son de acá De la comunidad Muchos colegas portadores Que son de acá mismos Son vecinos Uno los conoce Entonces Tenemos que hacer Una armonía Todos juntos Buscar un lugar Para que se dejen Ese camión Buscar un lugar Para que el camión No afecte Por la vía normal De la ciudad Y de eso Es lo que tiene que trabajar Yo he visto Una discusión Que por el tema De los humedales Los humedales Tienen que estar ahí ¿Qué estuvo primero? ¿El humedal o el puerto? Hacerse ese tipo de preguntas Yo creo que todo puede Seguir su camino Pero con respeto Y si todos vamos Avanzando de la misma manera Se ha logrado algo bueno Y si bien es cierto Hoy día la decisión Del gobierno Fue votar por San Antonio Saber que en San Antonio O sea Hoy día somos Hartos portuarios Una gran cantidad Y no lo miren Por un portuario O sea Miren que Un trabajador portuario Tiene una familia atrás Y esa familia Se compra la ropa Aquí en la En la Haber De San Antonio En Johnson Va al supermercado Al Toto Al Líder O va aquí Al vecino A la esquinita O sea La plata Que es acá en la comuna Porque uno Lo que trabaja Lo invierte acá en la comuna Entonces He visto también Hay comentarios de personas Que no No hay megapuertos Rayados Está bien O sea Tiene su derecho Pero Hay que discutirlo Con ganas O sea Ver Si realmente El motivo Son los humedales O O el tema Los camiones Buscar mejor A lo que le afecta A ese vecino Exactamente Una mejor planificación A lo que lleva Este tremendo proyecto Estamos acá Junto a Patricio Freddy Llegando a la recta Final de esta Grata entrevista Galácticas De este día Otoñal Invernal Ya se podría decir Un poco Porque después de esta lluvia En este día Miércoles 3 de junio Y también Un poquito de frío Si está No está Ahí bien Estamos En otoño Invierno Temporada ya Y en ese sentido También hay que Sacarse el sombrero Porque la logística Dentro de lo que refiere La línea logística En Chile Están los trabajadores Portuarios Así como están Los trabajadores De la salud También hay que decir En ese sentido Y se van exponiendo Van saliendo a la calle ¿Me entienden? Y ahí también Se valora El trabajo Del trabajador portuario Porque hay que decirlo Que el puerto De San Antonio No descansa Patricio No, el puerto El puerto está activo Ahí las 24 horas Como lo dijo alguien Parece que fue Carlos Mondaka Lo dijo una vez Que mientras todo La ciudad duerme Nosotros La gente está ahí Los compañeros están ahí A todo el frío Ahora que viene el invierno El puerto Es un trabajo Muy sacrificado Pero también es bonito Bueno, como cualquier trabajo O sea, aquí Hay que dar gracias a Dios Que uno tiene un trabajo Estable Tenemos Hoy día con este tema De la pandemia Hemos visto montones De situaciones O sea, recién El ministro dijo Se dio cuenta Que cuando se le cayó La torre de Naipe Dijo que no conocía La realidad Yo creo que todos Conocen la realidad Todos conocen De que acá en San Antonio Hay un grupo de pescadores Que si el viejo No sale a la mar No come Hay un grupo de gente Que trabaja En la feria Que si no coloca Su puestito En la feria Y alguien no va a comprar A esa persona Tiene que hacer Si no puede reinventarse O sea, son profesiones Que están ahí El viejito El zapatero El viejito El carnicero Son formas de trabajo Que se tienen que respetar Y el gobierno Y el gobierno Cuando decide Una cuarentena También tiene que tener Garantizado eso O sea, aquí hay gente Que gana Este es un país Que yo creo que Es un buen país Pero Se tienen que repartir Mejor las cosas Hay muchos Pocos que tienen Muchos Y muchos Que no tienen Nada Prácticamente Hoy día No podemos decir A la gente Quédate en tu casa Encerrado 14 días Porque ese gallo Tiene que darle Un pan a su hijo Y si no le aseguramos Un plato comía Ese gallo El gallo Tiene que salir a la calle O sea, no Es la ley de la vida Entonces Hay que ir más allá Más allá Ya por lo menos Pensar que los políticos Y Que poco han aportado A lo que diría Decirlo Acá en San Antonio Poco Pura muchas fotos Que aporten también Bajándose su renta Ganan buenas lucas ellos Y Y que se pongan las pilas O sea, que realmente Que llegue gente A eso A trabajar realmente Como corresponde Exacto Ahí El análisis De Patricio Frey Dirigente portuario Acá En entrevistas galácticas En vivo y en directo Y llegando ya A la recta final Patricio Muchas gracias por el tiempo Ahí estábamos Tomando ahí En su casa Me imagino Tomando desayuno Y haciendo Esta entrevista A través de lo que refiere Las plataformas digitales Y también Análogas De Galáctica Y Galáctica Multiplataformas Algún mensaje final Patricio Algunos saludos Que quieras mandar Mira Mensaje Primero A los compañeros De la salud Tengo ahí Es compañero De estudio Que tú también Los conoces De la vecina estudio Manejan ambulancia Que están ahí La primera línea He sufrido He hablado con ellos Están sufriendo Pero están ahí Están con las pilas puestas Motivados Un saludo también A todos Los compañeros portuarios De todos Los terminales De San Antonio De Ventana Tipibor Puerto Central Y a los míos De Mollaje CTI El mensaje Que Que los toca Los toca O sea Hoy día Los toco También Ahí estar En la primera línea Que Que se aguanten Esa rabia Que están pasando Ahí Los controles Sanitarios Me han comentado A los compañeros Que aún Han tenido problemas Ahí con Con la autoridad Los controles Sanitarios Espera de una hora De dos horas Incluso Imagínate un viejo Sale a las tres y media A las tres de su turno Se pidea dos horas Ahí en el taco Para llegar a su casa Y tiene que dormir Un ratito Porque después vuelve En la noche Entonces también Es la autoridad Que pongan un ojo Ahí Con eso De que Tenga pase libre Ese trabajador Porque también Son ahí O sea El viejo Tiene que tener Su descanso adecuado En el puerto Se trabaja en la mañana Se termina a las tres El viejo va a su casa Tiene que comer Tiene que bañarse Tiene que jugar Con su familia Un rato Con sus niños Y el rato Que le quedamos a dormir Solo estamos En la final Solo estamos Molestando ahí Con el tema Del taco Y del control Acá la gente Que viene a trabajar Todos tenemos Identificación Y los conocemos O sea Nadie anda En la identificación En el personal Nuestro El carne rojo Fue una risa Cuando salió El carne rojo Porque hay mucho Pero la tarjeta La credencial Todas las tienen Es única Y a la familia también A mi pareja A mis hijos A mis padres Que no lo voy a ver No los quiero arriesgar Y por lo mismo Que todos los cuidemos Aquí este tema Vamos a salir adelante Vamos a salir adelante Y la idea Que salgamos Los mismos O sea No tengamos caído Y cuidarse Porque se viene Imagínate ahora El invierno Se viene lo más peligroso Lo más feo De esta epidemia Exactamente Estamos entrando lleno Al invierno Al invierno más fuerte Al invierno más heladito Al más crudo Y esta pandemia Está afectando muy fuerte A la comuna Y a la provincia De San Antonio No solamente a la comuna Patricio Porque también hay casos En diferentes comunas Que eso La gran Se podría decir La gran gravedad Que tiene la provincia De San Antonio La comuna de Santo Domingo La comuna de Cartagena El Tao El Gisco Y Algarrobo Y es muy Pero muy preocupante La situación actual Patricio Muchas gracias Por este contacto Y estaremos en contacto Con el viejo Y con tu hermano también Y te conozco hace años Y agradecerte lo que tú haces Aquí En San Antonio Es un pueblo muy chico Y somos una familia Aquí todos se conocen Nosotros lo vemos En los terminales Todos son Hijo De portuario Primo De portuario Hermano De portuario Entonces siempre Tenemos una relación Con los vecinos De la misma comunidad Todos se conocen Quien es portuario Aquí en San Antonio Así que pedirle a todos Que los cuidemos Que los cuidemos Como ciudad Esta ciudad Está recién creciendo O sea Han pasado muchos años Que estuvo postergada Como decían Fue el patio trasero Para el paraíso Pero ya Ahora tiene que cambiar Y si no cambia La comunidad Sabe quien tiene que llamar Y los portuario Van a estar ahí Como siempre Así que Hay que pelear Por tener un hospital bueno Que tengan los profesionales buenos Hay que pelear Para que Se inviertan acá Universidades Yo lo veo O sea Con mis asociados Que tienen que estar enviando Su hijo Estuviera para el paraíso A Santiago Y poniendo lucas Porque el cabrón chico Vaya que ponerle lucas Para que coma Para que arriende algo Entonces ya es el momento De tener algo acá Algo acá Y que el gobierno también Piense en esta ciudad O sea Esta ciudad Le está permitiendo Que el 60% De las cargas Pasen por el paraíso De ingresos para ahí Y Si nosotros paramos Para la economía Entonces Si quieren jugar al gallito Avisen Acá el tema Se acciona rápido Así que Hoy día es necesaria la cuarentena Y que no provoquen Si a las finales Los porteros saben Como saben Presionar Así que Queremos la cuarentena Ahora luego Y también Que se garantice A los viejos A los pescadores A la gente Que no tiene Un trabajo formal Para que el viejo No esté en su casa Y no tenga problemas De salir a buscarlo afuera Eso Saludo a todos Nomás Y gracias Alfredo a ti Por esto Por esta Esta forma De comunicarse Por ahora Que es lo que hay Exactamente Son plataformas nuevas Patricio Y se entiende Ahí se entiende El discurso Oiga Muchas gracias Que estés muy bien Hasta luego Vale Cuídate Un abrazo Siguiente Siguiente Siguiente